¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Estamos con un nuevo video de Skywars! Y os encontramos aquí en los seguidores de Q-Crash ¡Hey! Y bueno Platanitos, estamos aquí en el último de los tres mapas nuevos Nos encontramos en Tron, que es un mapa muy troll Que está dividido en dos colores, el color naranja y el color azul Me ha tocado el color naranja Y el medio es una auténtica troleada Así que vamos a ver que tal nos sale este video Muchísimas gracias por los comentarios que hubo en el anterior video de Skywars Que os encantó y me dijiste Masi por favor juega el último mapa que te faltó en el siguiente video Pues aquí estamos en Tron Vale, no tengo flechas, quería disparar a ese señor Pero no tengo flechas, vale, no pasa nada Para ganar una partida en este mapa es primordial ir al medio y taparse con bloque Entonces yo creo que es lo que voy a hacer Voy a ir al medio y voy a taparme con bloque Venga, me la juego a lo crazy, nananina, nananina Venga, ahí está Ahora, simplemente ponemos un par de bloques por aquí para que no nos tiren Y es la hora del chetamiento máximo Y la gente empezará a venir Hay que estar muy atento, ¿vale? Porque, claro, van a ser puentes súper lejos Entonces no los vas a escuchar, no los vas a oír venir, ¿no? Entonces ese es el problema A ver, hola bebé Hola, ¿en serio? ¿en serio? ¿ese tío? ¿en serio? ¿ese tío? Hola Ahí está, ese sí lo mato Ese tío se ha salvado de churro, ¿eh? Ha tenido un churro muy grande Hola bebé Adiós bebé Hola bebé Adiós bebé Empezamos bien, empezamos bien Vale, voy a coger flechito, voy a coger un poco de todo Siempre mirando para atrás en este mapa Porque nunca sabes quién te puede venir o de dónde te pueden venir, mejor dicho Vale, vamos a coger aquí comidita ¿Tenía pantalones ya? No, pero me los pongo ya, me pongo este peto de hierro A ver si encontramos uno de diamante por ahí Quedamos cuatro personas ya solo, ¿en serio? Vale, a ver, un saludo también a todos los platonitos que hay en esta partida ahí en el chat Muchísimas gracias, apoyándome más, si que ya no se ha venido a hablar Vale, a ver señor, venga, vengase usted Que se venga alguien aquí a pelear No, si me tengo una flecha no me va a matar, ¿eh? Vale, vale, vamos a poner aquí bloques Quiero abrir este cofre Ahí está un petito de diamante Un petito... ¡No! Se ha caído un solo, tío Y el otro que queda, ¿dónde está? O sea, hay uno aquí, vale, está ahí Hola, amigo Vale, entra pa' aquí, amigo Vente pa' aquí, amigo Vente pa' aquí, amigo Venga, vamos, vamos Hasta luego, hasta luego ¡Lolo! ¡Qué pin! ¡Qué pin! ¡Qué pin! ¡Qué pin! ¡Qué pin! ¡Qué pin! Fuera, vale, perfecto Queda uno, queda este que está aquí Amigo, quedamos tú y yo Amigo, quedamos tú y yo Juanito, salgo en YouTube ¿Quién es Juanito? ¿Y por qué sale en YouTube? Hola, amigo Queda el que estaba al lado mío ¿Qué está haciendo? Está haciéndose una casa No sé qué está haciendo el señor 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 Se llama Pipo Pipo Bacano Hola Pipo 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 ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Es que no se mueve Ahora sí Pipo 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 Pipo, que quería ser tu amigo Y me mata Pues nada Primera partida Nada Nos vemos ahora En la segunda Pues nada, platanito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez estamos en mi mapa preferido Estamos en talla Y bueno, la primera Ha sido un poco Tron Porque Bueno, era la primera vez que jugaba La primera vez que quería ganar Ese mapa Y el señor Como que estaba dormido ¿No? Y le he despertado Utilizando mi lava Entonces pues Nunca despertéis a un señor Que está dormido con lava Eso lo vamos a dejar ahí Como moraleja De la primera partida Que es que a lo tonto Casi me mata ¿Sabes? Pues bueno, vamos a ver Que tal nos sale esta segunda partida Vamos a ver si nos salen buenas cositas Ahora veo que sí Y creo que Voy a ir A por el que está aquí A mi izquierda Porque tenía cara de Alex Y parecía que era medio nubi Así que venga Ya que parecía que es medio nubi Pues voy a intentar ir a por él Míralo, míralo Ahí está Hola amigo Hola amigo Vale, vamos Vamos a darle Adiós amigo Dame tus cosas Dame tus cosas Dame tus cosas Seguro que tienes cosas chachi No No Se fue Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, tenemos más bloques 43 bloques de piedra Madre mía Oh my god Vale, ese señor parece que no me quiere venir Así que vamos a ir a por el cara blanca Este que está aquí Venga Hola cara blanca amigo mío Cara blanca amigo mío Vale, ahí está Perfecto Venga Ahora Ahora Vete para allá Vete para allá Venga Ahí está Ahora sí Venga Fuera Perfecto Perfecto Muy bien A ver ¿Qué tenemos por allí? Aquel señor ha ido por el lado Así que vamos a continuar nosotros por nuestro lado Porque el otro parece que no se ha centrado en nosotros Me parece muy bien Hola amigo Dame tus cosas Dame tus cosas Dame tus cosas Ahí está Muchísimas gracias Vale, tenemos ya un montón de comida Tenemos un arco también Que está bastante bien Voy a cogerme el hacha en el 3 Por si acaso me hace falta coger más bloques Que creo que no Porque tenemos un montón Y vamos a ir a matar a ese señor Que tiene anuera de diamante Suqui truqui Nada, seguramente Seguramente lo tire Venga, a ver No Uf Ah Pensaba que estabas muerto No estaba muerto Estaba de parranda Nananina Nananina Vale, perfecto Voy a taparme aquí Por si viene el otro señor Muy bien A tomarme el plátano Vamos a ver Ahora Lo voy a ir a matar A ver, primero Quiero el peto diamante Ahí está el peto diamante Venga, a por él A por él Hola bebé Dame tu espada Dame tu espada Porfa, porfa, porfa No Se ha caído también Vale, pero creo que este también la tenía Ahí está, perfecto Vale, a este señor le hemos hecho la de No estaba muerto Estaba de parranda Ahí está, perfecto Oh, la espadita Vale, un saludo también a todos los platelinos Que me están ahí apoyando en el chat Un saludo para todos Y también para los de la primera partida Que creo que ya saludé Pero sabéis que Me gusta concentrarme Y no leo demasiado el chat Y veo que dice Vamos más y vamos Así ganará seguro Gracias Antonio Un saludo Vale, a ver ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? Venga Vale, ahí está Madre mía Madre mía Que me desaparece el bloque Que manqueo Que hago la del La del proazo manker A ver, por aquí Esto así Aquí había un casco ¿Dónde está mi casco? Quiero el casco El casco está aquí Vale Voy a coger este casco Porque Aunque sea media rayita más De armadura Es media rayita ¿Sabes? Son team Son team, ¿no? A ver Son team Vale, vale, vale Vale, vale Son team Tranquilo Está todo controlado Tengo pin canario No, no pises con el arquito Que me tapo Que me tapo Que me tapo Arquito a mí no Arquito a mí no Vale, a ver Con cuidado Vale, más sí Vamos a ver Vale A ver, así Vámonos por aquí A ver Aquí para matar a un team Tenemos que separarlo O sea Hay que ir uno por uno Porque si vamos A por los dos Probablemente Muramos A ver Be careful Más sí A ver, ese señor Ese señor Venga No, quería saltar ahí Pero no voy a poder Venga Vuela Vuela Vale, no, 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 no Venga Ese sí Ese sí Ese sí Venga, me queda este 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, así Vamos, vamos, vamos Sí Vamos, ahí está Vamos, victoria Pues nada, platanito Estamos aquí en la tercera partida Y nos encontramos En el mapa de Trish Y es muy raro Porque siempre son los vídeos De dos partidas solo Pero es que han durado Muy poquito Y no quería dejar un vídeo Tan corto de Skyward Así que vamos a echarnos Otra más Porque hoy tengo ganas De jugar Skyward Yeah, yeah Vale Oh, no me ha tocado nada Vale, vale Por favor, algo para pegar En el cofre de abajo Sí, vale, vale Tenemos un montón de bloques Está bastante bien Vale, vale No estaría mal Tener un petito de diamante Vale, no me viene por ningún lado Un petito de diamante No estaría mal Pero bueno Tampoco vamos a pedir aquí Pues todas las cosas del mundo Yo estoy contento con esto Venga, está bien Cómo no Un saludo A todos los platanitos Que hay en esta tercera partida Y voy a intentar hacer puente Creo que el de atrás Me va a tirar Vale, no Vale, vale Tranquilidad Ahí está Hola Uy, es un Es un mataoreos Es oreo killer No, ¿por qué matas las oreos? A mí me gustan las oreos No mates a las oreos Vale, aquí viene el señor ¡Ey! Venga Muera, 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 muera Me va a hacer la del rapiñer ese, eh Me va a hacer la del rapiñer Venga, este solo tiene arco, eh Pues muere Muere, muere ya Vale, me va a venir el otro Me va a venir el otro ¡Fuera! ¡Fuera usted también! Venga Ahora sí Y tengo un petito de diamante Vale, perfecto, perfecto Me pongo esto por aquí Tengo un arco Me lo pongo en el dos Tengo también Ahí viene otro señor, vale Ahí viene otro ¡El cerdito valiente! Me ha quemado ¡Eh! Me ha quemado Bueno, al menos me ha quemado GG, GG Vale, no tengo comida O sea, me hace falta comida ¡Oh! Platanitos, vale Dios, como me conoce el servidor Me hace falta comida Y me da lo que más me gusta Que son un par de platanitos Ricos en potasio Yo te voy a poner ¡No! A ver señor Que hay agua al lado Igualmente si me hubiera quemado Tenía agua aquí al lado Y me he secado en un momentín Vale Por allá viene otro señor Venga ¡Hola amigo! Vamos a ir Vas a morir ¡Nazni, nazni! ¡Hola! Vale, a ver Amigo Amigo ¿Quiere usted una lucha sin apuesta? Venga Cáigase ¡Uy! Tiene un arco de poder ¡Uy! ¡Uy! Ese señor! ¡Uy! ¡Uy! Ese señor ¡Uy! 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 Tranquilo 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 Que ya acabaré con tu sufrimiento ahora Deja de dispararme flechita ¡Hombre! Madre mía ¡Qué pisadillo! ¡Qué pisadillo! A ver señor Ahora Va bien Venga ¡Vamos! 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 Ahí está perfecto ¡Hala! Por plata ¿Este no tenía un arco de poder? A lo mejor aquí tenía un arco normal Y yo diciendo que lo tenía de poder Pues nada No pasa nada Vale, quedamos tres A ver, ¿dónde está? ¿Viene uno por allá? Pues venga A por ese señor Amigo Va a pillar Madre mía Que me caigo yo solo Masi, por favor Aprende a saltar Vale, 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 vale ¡Ah! No Rubén 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 Un saludo Un saludo Dios Madre mía Que pedazo de pin carajo que tenía Chaval Amigo Vale, voy a comerme el plátano ya que estoy Venga A ver Batalla final Batalla final contra este señor de aquí Este señor de aquí está aquí Venga Pues al dos Al dos la lava ¿Qué hace? Lo nunca he visto, eh Voy a craftearme un pico de madera, ¿vale? Para buscar al campero Venga Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Ahora me hago aquí el pico Y venga Ahora para matar al camperito Venga Míralo ahí Míralo ahí Qué troll Míralo ahí Qué troll, tío Míralo Vente para aquí Ya está Ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto O sea, ahora Ya está Ya está Ya te he visto Ahora está el 3 Míralo Míralo Es que Es que míralo Míralo que me lo ¡Lol, lol! ¿Y este cómo ha salido tan rápido? ¡Lol! Pero ¿Y este tío? ¡Muere! 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 ¡Dios mío! ¿De dónde? Yo no lo entiendo Pues bueno, platanitos Hasta que este vídeo de Skywars Apoyenlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos ¡Adiós!